Mirense muchachos La noche está recheta, hoy se sale Tengo tusi, tengo plata y la vereta Una mami hecha completa y yo con los metales Ahora guacha baila pa' los criminales La noche está recheta, hoy se sale Tengo tusi, tengo plata y la vereta Una mami hecha completa y yo con los metales Ahora guacha baila pa' los criminales Rompe, esa turra rompe En medio de la pista sabe que no tiene compé Y esos gato ni miran tienen que pagar la prote Te le copamos el baile, le vamos a dar el doble Para que vacile ma' pa' que lo mueva ma' Pa' que le griten a ese lojif falso criminal Pa' que las jarras bien de arriba brinden de verdad Vos hasta el piso ma' con uno de verdad Chipa caramelo y sonrisa La nena está soltera, sicaria bandolera Peleando ma' toda la liga entera Anda sin compromiso, por eso le da hasta el piso Siempre hizo lo que quiso, es mala, mala, mala Lleva tusi en la cartera, marihuana en la guantera Champane la frappera, la nena Nadie era ahí espera Ella es la verdadera, anda solta y soltera Es mala, mala, mala Pa' la discoteca hoy se va, hoy se va a beber Todas las botellas de corcha, vamos a picarle yo sé Pa' la discoteca hoy se va, hoy se va a beber Todas las botellas de corcha, vamos a picarle yo sé Que siempre no va, que nosotros lo atendimos a todos Me llama la maldita, quiere que se lo explote Que la reviendo un cuete, también que la derrote Que lleve golosina, que le pegue el fuegote Porque yo soy la crema, guárdalo si la choque Y le encanta, agarra el caramelo Yo sé que a ella le gusto, más cuando me revelo Tiene cara de santa, pero es hasta bobina Que si le trae por pelo, la guacha le fascina Y le encanta, agarra el caramelo Yo sé que a ella le gusto, más cuando me revelo Tiene cara de santa, pero es hasta bobina Que si le trae por pelo, la guacha le fascina Quiero llevarte la toca a la costa, con poca ropa Bebota, le gusta jugar con la lengua Después meterlo en la boca, la llevamos con ella Mira en la torre, infuelen party Yo mami, siempre ando en el VIP Ando con tu sida en bora, plata y pistola Con ella y con tu de la villa, después toda se enamora Toma nubo como jugo, yo lo pico, ya la enrola Toda se descontrola, no llueve y se moja sola La fresa, después pa' las tres parties Gastando el verde dolarín, quemando algo del mar Y ya todos a ver, estamos de safari Pronto en el Ferrari, y vamos a dar millones La noche está recheta, hoy se sale Tengo tisi, tengo plata y la vereta Una mami hecha completa, el soco los metales Ahora guacha baila pa' los criminales La noche está recheta, hoy se sale Tengo tisi, tengo plata y la vereta Una mami hecha completa, el soco los metales Ahora guacha baila pa' los criminales La palda más coqueta que tenía ella se puso Bebe todo eso, rico se te vio Ella tenía gato, pero él se lo jibaba Y va saliendo Los flightes con los turros Por eso la baby se mojó Llegó la bagacea, todo el mundo se abrió Todas las gatitas de esa nalga están moviendo Pa' la discoteca, hoy se va, hoy se va a beber Todas las botellas de corcha, vamos a picarle yo se Hicimos la letra, perro recate, con el yami, con el megui, con el gonzana Abuel, Chile y Argentina, los turros con los flightes Dime Philly wey, pa' que mueva ese culo a ver que andamos a nivel Real Nota Beat Real Nota Beat Si me lo quiero Yo bajo la esquina, papá Chima para mi sonrisa La sensación Jamir Antimac Gonzalo Nahuel El Messi El Messi El Messi de los Gunter El 23 de los Pools Real Nota Beat Chima la letra Nosotros entramos como la uja, compa Rrrrr Vos sabes como Amo activo Coronado Record El Maestro Que quale Importante No El Lugano El Messi Tal Al